Muy buenas chavales, aquí os traigo mis juegos de 3DS y de PSP Y es que me habéis preguntado tantas veces que juegos tengo comprados Que voy a hacer un vídeo del tema, ¿vale? ¡Comenzamos! Pues sí, estáis viendo bien, aquí tengo un montón de títulos de 3DS y de PSP Voy a contaros un poco la historia de cada uno, ¿vale? Y por qué me gusta Aquí tenemos un título muy difícil de conseguir por Asturias Que es el King of Hearts Dream Drop Distance O 3D, como queréis llamarlo Y la pega de este juego es que está en inglés, es la gran pena Pero este título acaba de ser anunciado que va a salir para PlayStation 4 Y os lo recomiendo Además es compatible con el Pad Pro Que los que lo tenemos en casa, como yo La verdad que queremos usarlo y hay pocos títulos, este es uno Luego el Monkey Ball 3D Diréis, Juanjo, ¿cómo has comprado este juego? Pues lo reconozco Yo era adicto al Monkey, al Super Monkey Ball de DS Y vi este título de segunda mano En el game de Parque Principado Y dije yo, tiene que ser mío El Majora's Mask Quien no lo tenga teniendo la 3DS es delito directamente Porque es el mejor juego que hay ahora mismo para la 3DS Y era un título que todo el mundo pedía desde hace muchos años ya Desde que salió Nintendo 64 Y los que no tuvimos Nintendo 64 Pues la verdad que pensábamos que no podíamos jugarlo A no ser que fuera por el emulador de PC Y Nintendo nos ha escuchado Y aquí lo tenemos Me ha encantado Este es el último juego que he pillado Aunque es de los primeros que ha salido para Nintendo 3DS Que es Kitty Karus Uprising Hace poco jugué al Kitty Karus primero de la NES En mi DS Y la verdad que me encantó Y ver las melodías y la historia está bastante currado Es un poco como... Un shooter vamos a decir Pero la verdad que está muy rápido Muy buenos gráficos Muy currado Y se ve que es una historia hecha para vender la 3DS cuando empezó ¿Qué más? Zelda Ocarina of Time 3D Que es el título... El mejor título de Nintendo Todo el mundo dice Un juego que al principio si lo juegas sin guía Te pierdes bastante Pero que... Es recomendable Ya sabéis que puedes apuntar Cogiendo la DS como si fuera tus ojos Tienes un mapa en la pantalla de abajo Y bueno... Respeta completamente la versión original de Nintendo 64 Y es precioso Pero muy liante cuando lo empiezas sin guía O cuando lo juegas la segunda vez Cuando más prestas, sinceramente Mario Kart 7 El título casi más vendido creo que de la consola Poco podemos decir, ¿no? Que es el que inaugura los a la Delta Y muchos ítems Ahí está Mario Kart 7 Super Smash Bros 3D Que la verdad que... Es uno de los mejores títulos Para esta consola también Cuando compras el de la Wii U Te das cuenta que la Wii U Le dan mil vueltas Pero la versión 3DS está muy completita Y muy curradita Y unos gráficos tremendos también El Zelda Link Biting Worlds A ver... No está mal Recuerda mucho a los primeros Zeldas Pero... Es muy repetitivo A mí no... No me ha llamado mucho la atención Nintendo aquí ha ahorrado unas pelillas Con el nombre de Zelda Super Mario 3D Land El mejor título que a mí me encanta O sea, es mi favorito La verdad Y lo tengo tantas veces terminado Que ya... Lo estoy dejando descansar un poco Pero lo habré terminado ya unas 15 veces Y... Es el mítico juego que estás jugando toda la vida Super Mario 3D Land Super Street Fighter Fue uno de los primeros títulos que compré Lo compré de segunda mano Costaba muy pocas perras No me acuerdo si fueran 12 euros nada más Y me asombró Me asombró porque tiene unos graficazos brutales Y la jugabilidad es muy buena Además tiene un online muy decente Muy currado Como el de Super Smash Bros Vaya Y... Y la verdad que... Telita, ¿eh? El juego este Está muy poco valorado La primera vez que lo vi fue en Madrid En la excursión que hice con la... Por la Gran Vía y demás Que era cuando salía la 3DS Y lo pude probar en una demo Y... Quedé flipando Además el 3D está muy conseguido en este juego Ni un Super Mario Bros 2 Que a mucha gente le ha sabido muy corta La historia de este juego Y la verdad que comparado con el de DS Está como peor, ¿no? Yo sinceramente creo que han puesto becarios Para hacer los niveles Porque están demasiado sencillos Este es el penúltimo juego que he comprado Del Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate Y... La verdad que... Es bastante diferente Al concepto de Castlevania original Lo ha hecho una productora española Que ahora no me acuerdo el nombre Vais a matarme todos Pero no me acuerdo ahora mismo Y la verdad que... Está bien Pero... Luce más Que la historia O sea, luce muy... Gráficamente está brutal Pero la historia está un poco sosaignada Pasamos a PSP Que me habéis preguntado muchas veces Por juegos de PSP Aquí voy a meter En este vídeo de 3DS Los juegos Porque creo que... No os iba a interesar Como título propio El vídeo Y bueno Véis que soy un adicto A King of Hearts Este es el Build of My Sleep Que también va a salir Para Playstation 4 Bueno, ya ha salido realmente En este remake HD Y ahora va a salir Una versión extendida En el King of Hearts 2.8 De HD Y bueno La verdad que... La historia es tremenda Lo que pasa es que este juego es incompleto Porque nos deja con la historia De los protagonistas Tan mal Que no sabes cómo van a acabar Si van a acabar los tres muriendo Encerrados O... Vamos Que necesita un final Que ese final es King of Hearts 3 Para tocar los cojones Como King of Hearts 2 Cerraba la historia Pues... Bueno Good of War Kratos ¿Qué más decir, no? O sea, yo creo que todo el mundo Conozca Kratos Es uno de los pocos exclusivos De Sonic Que juego Junto con Ratchet y Clank Y Ratchet y... 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 Y Jack y Daxter Tekken El Dark Resurrection Fue de los primeros títulos también Que compré para esta consola Aquí vemos Que ahora lo juego Y después de jugar con el Street Fighter Parece un juego antiguo y todo A ver si se enfoca la cámara El Sonic Rivals 2 Que vino con la PSP Una PSP azul Que ya habéis visto en algunos vídeos Que tengo Y... Y bueno Está bastante bien El Daxter El Dragon Ball Z Sin Budokai 2 Que está bastante curradín Este fue uno de los primeros títulos Que vi Cuando la PSP Cuando me empezaron a enseñar mis amigos Y... En aquella época Era una revolución Ahora es sencillo Es lo mítico que con el tiempo As a Science Creed Bloodlines En inglés es malo ¿Vale? Que es un título Que aspiraba mucho Y está bien Pero podría ser mejor Solo lo he jugado una vez No lo digo más Y luego Un juego muy mítico mío Que son dos partes El Loco Loco 1 Y Loco Loco 2 No sé si hay 3 A ver también me vais a matar Pero creo que no Pero no lo sé Y este es el mítico juego Que es estúpido en todo Pero que es muy bonito Y tuve que comprarlos Luego ya no tuve la necesidad De jugar más De comprar más juegos De PSP No voy a decir más detalles Porque quedó mal Y bueno Estos son mis juegos de 3DS Y de PSP A ver que opináis de mi colección ¿Vale? Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos ¡Chavales! ¡Pushas por ti! ¡Pushas por ti! ¡Y le vale a que los coñetos! ¡Y pushas por cobre! ¡Chavales!